Nunca hasta encontrar el corazón del universo Deseo de las pies en su lado No hay más a tomar, no hay más lejos ya Un solo trago, verde, que da su deseo Mucho más a tomar, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Muera, muera, muera Muera, muera Muera, muera Muera, muera, muera Muera, muera, muera Mucho más a tomar, mucho más lejos ya Mucho más a tomar, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Muera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya que estás aquí, ¿qué más puedes pedir? Que no te hagas a tu lado ya Sabes dónde estás, tú mires atrás ¡Y no digas! ¡Gracias! Sube la cabeza más, quiero que hacer valor ¡Gracias! Sube la cabeza así ¡Gracias! 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 y es y y y y y y y Guardas la distancia, en cuenta que te mirará, cuando solo quiero dar el mundo que saldrá en el consejo. Viva el momento y sobre tu espacio, haz que la vida se baña despacio, todos los sujetos del pasado, piensa y construye lo que has deseado. Viva el momento y sobre tu espacio, haz que la vida se baña despacio, todos los sujetos del pasado, piensa y construye lo que has deseado. Viva el momento y sobre tu espacio, haz que la vida se baña despacio, todos los sujetos del pasado, piensa y construye lo que has deseado. ¡Gracias por ver el video!